Hola, ¿cómo están Comunidad Furtiva? En esta ocasión les traigo un tema súper, súper interesante relacionado con el coleccionismo de trenes a escala. Recordemos que este tipo de coleccionismo o coleccionables estuvieron súper, súper difundidos con nuestros abuelos y padres. Yo creo que más que nada con los abuelos. Son los que normalmente compraban todo este tipo de coleccionables. Por eso les traigo el video Trenes Lionel. Como todo coleccionista nos gusta dejar nuestros datos a todos nuestros amigos, familiares y demás y comunicarles que siempre estamos interesados en comprar cosas antiguas o vintage que cada quien coleccione de alguna temática, ya sean juguetes o herramientas o X. En esta ocasión un amigo que tiene un taller en la parte de atrás del mismo terreno me comenta que abrió y había unas habitaciones y había esta bodeguita llena, llena, llena de cosas y cosas viejas. Como podrán ver ahí, se acaban de ver unas cintas de carrete abierto, ese torno, tornillería ahí por todos lados. Hay herramienta, ahí abajo está un Xbox, cosas apiladas por todos lados. Pero ya verán lo que nos interesa en esta ocasión. O por eso me hablaron, ¿no? O me echó un grito y me dijo, mira lo que me encontré. Los que tendrán un buen ojo ya estarán viendo. Ya se ven ahí ciertas cuestiones bastante interesantes. Miren, arriba ya se ve una máquina, ¿no? Se ve un tren tipo Santa Fe. Allá abajo hay una carbonera. Pero vean la capota de polvo que tiene todo eso. Ahí hay otra máquina de vapor. Esa estufa de gasolina, ¿qué onda? Todos esos trenes allá atrás. Vean, dos máquinas ahí Santa Fe o tres. Y todas las máquinas de vapor que hay ahí encima. Todo eso es de, pues de antimonio, antimonio fundido. Todos esos son trenes aproximadamente de 1940 a 1950. Es antimonio. Todos pesan más de tres kilos. Todos estos trenes fueron, miren, un Scalectric también. Obvio, me eché mi clavado y empecé a escarbar. Y vi ahí mil, mil y un cosas. Revistas igual y libros, pues de bastante tiempo atrás. Esa bolsa de la comercial tenía más piezas de Scalectric. También hubo coches de la misma serie de Scalectric. Que en otros videos ya les estaré mostrando. También estos trenes voy a hacer una serie de videos para analizarlos uno a uno. Y los puedan disfrutar. Me traje todos, ¿no? O sea, me traje todo lo que me encontré ahí. No le podía dejar nada. O sea, vean esa, ese, ese, ese vagón con un transformador encima. La carbonera otra vez. O sea, aquí estoy registrando tal cual como estaban o como se encontró mi, mi, mi cuate. Todo este tipo de, pues todos estos trenes. Este pequeño tesoro, ¿no? Que estaba ahí olvidado. Y de volada me eché un grito y me dijo, ¿por qué no te lanzas? Y lo ves y pues si te interesa, pues ahí platicamos. Aquí ya había sacado la primera máquina que me había interesado. Y esta ya es la 736 Lionel. Con la, la carbonera parece ser que no es. Ahí le agarré una al azar para, para enseñarles. Pero estos trenes fueron publicados o salieron a la venta entre 1950 y 1966 aproximadamente. Aquí todavía no había limpiado nada. Y pretendo, pues así dejarlos para hacer los videos y después, pues ya darles mantenimiento, ¿no? Pero quería enseñarles cómo venían en la condición en las que, en la que aparecieron. Así estaba esto. Ahí no le he pasado nada, nada. Ni una brocha, nada. Todo el polvo que se ve, pues lo acumulado ahí alrededor de, pues no sé cuántos años ya tuvieran ahí. Pero me cuenta que mínimo eso tenía como 30 años ahí guardado. Vean el detalle de la carbonera y la muela. La carbonera es plástico. Un plástico, pues es bastante duro y me atrevería a decir que hasta frágil. Miren ahí como tiene como moho. O sea, esto no ha tenido mantenimiento en años, en décadas. Esa máquina 736, les digo es de 1950. Bueno, publicada entre el 50 y el 66. Tiene un peso aproximado de 3 kilos y medio. La máquina cuenta con un sistema para sacar humo. Ahí donde se ve la tobera esa, ahí lleva un tipo de, como unas pastillas que se le meten y empieza a salir humo. Son máquinas Lionel hechas en Estados Unidos, en Nueva York, en la década de los 50s y 60s. Vean cómo se hacían las cosas antes, ¿no? O sea, todo, todo, todo de antimonio. O sea, metal fundido en moldes, ¿no? Ahora ya te los encuentras, pero pues todos son de plástico. No pesa nada, ¿no? Pero vean el nivel de detalle que tiene eso. Aquí sigo viendo tomas. Después, este, ya me puse a investigar más a fondo sobre, pues, cuánto podría costar esto. Si tiene un precio de reventa o si me lo voy a quedar o qué voy a hacer con ello. Pero mientras, pues, disfrútenla, ¿no? Vean el foquito, ¿no? Ahora ya todo es LED. Y miren, ahí tiene como un foco de, parece como de calavera de coche, ¿no? De un stop. De un coche. Para todos los que ya estén más, y digamos, involucrados, que sean expertos en la materia. O por lo menos que tengan más datos que yo. Yo apenas estoy viendo qué onda con esto de los trenes Lionel. He investigado ciertas cosas en internet, pero como en todas las materias, seguramente, tú que me estás viendo, pues ya le mueves durísimo a esto de los trenes. Y en algunos, no sé, en los ochentas, setentas, ochentas, esto era súper, súper, súper famoso, ¿no? Muy distribuido. Yo me acuerdo que en Perisur, en los ochentas, ¿no? Cuando, ya saben, uno iba ahí con los papás y demás. Arriba había una tienda de modelismo y trenes. No sé si algunos de ustedes se acuerden. En el Perisur de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Al sur de la ciudad había una tienda de modelismo de trenes y aviones y coches de control remoto. No sé si recuerden esa tienda. Uh, yo me acuerdo que enfrente vendían helados. Había un Hellen, si mal no recuerdo. Déjenme aquí en la caja de comentarios, si se acuerdan de esa tienda. Pero yo me acuerdo que había una súper maqueta, así una cosa brutal de trenes. De escala H0. Y también la 0. Y había otra más grande, que no recuerdo la nomenclatura. Que eran trenes ya así chonchos, como de 50 centímetros de largo, ¿no? Por unos 25 centímetros de alto. Sí recuerdo que eran bastante grandes y también se vendían ahí. Otra vez les comento, si tú sabes más respecto a estos trenes. Porfa hazme un comentario ahí, ayudándonos a entender más sobre este hobby. Yo por el momento me voy a echar el clavado y me voy a súper súper documentar de toda esta onda. Y por mientras, pues lo único que he encontrado es en páginas de Ebay, donde se están vendiendo. También me habían dicho que hay un tianguis, se llama Tianguis del Arte, o Tianguis del Arte. Donde venden mucho este tipo de trenes y la gente que los compra y los comercializa. Pues ya son personas de más de 70, 80 años. Porque les comento, este hobby es como de los años 50 y hasta más, ¿no? He llegado a ver trenes de estos Lionel de 1920. Pero parece ser que este hobby está muy, muy difundido. Ya con la gente ya mayor. Y bueno, también hay jóvenes entusiastas que le están entrando a esta onda, ¿no? Pues véanme a mí, ¿no? Y me dijeron, wey, tengo unos trenes, lánzate. Y aquí estoy haciendo esto. Pues bueno, esto era lo que les quería mostrar. Voy a seguir haciendo una serie de videos mostrándoles cada uno de los trenes y de los vagones. Que me encontré aquí en esta cacería, diría el buen Mad Hunter. Y uno a uno les voy a ir comentando lo que, pues lo nuevo que he ido descubriendo respecto a estos trenes y cómo ha ido su restauración. Porque hay talleres especializados en este tipo de hobbies donde tú lo puedes llevar y te los dejan nuevos, ¿no? O sea, los desarman con sumo cuidado. Gente experta que ya sabe cómo van armados y demás. Les dan mantenimiento a todos los motores. Tienen la pintura exacta porque no se pintan con cualquier cosa. Lo puedes echar a perder. Y te lo dejan nuevo, nuevo. Y te dan un certificado de que se les dio ahí el mantenimiento adecuado. Pues bueno, te dejo con estas imágenes. Y estamos al pendiente en la caja de comentarios por si alguien ve qué onda con estos trenes y nos puede ayudar a entender más respecto de los mismos. Y pues bueno, yo con esto me despido. Yo soy el Antagonista. Te mando un súper, súper abrazo. Abajo te dejo los links para mis redes sociales y mi enlace a Paypal y Patreon por si quieres ser mecenas de este proyecto. Pues bueno, cuídense y hasta la próxima. Adiós.